¡Visita con las estrellas! Miguel e Ignacio, dos hombres tras la pizca de la piel. Estaba mucho mejor que yo. Sí, pudiera haberme, te encantaría. Ambos, a punto de encontrarlo en una mujer. Vale, bien, todo va a cambiar. ¡Qué le gustas! ¿Qué pasará cuando sus vidas se crucen? No voy a dejar que te vayas. ¿Dónde está la edilidad? Toda pasión, toda fuerza, toda una dama. Cita con las estrellas les da la bienvenida a un especial de Galanes de la nueva telenovela de RCTV Internacional, Toda una Dama. Y como este es un especial de Galanes, no podía faltar el protagonista de los papacitos, Ricardo Álamo. Vamos a recordar lo que nos dijo de este exitoso proyecto. ¡Ricardo! ¡Hola! ¿Cómo estás tú? Hola, Felicia. Bueno, yo oficialmente te doy la bienvenida a Cita con las Estrellas, Ricardo. Gracias, gracias. Y qué manera. ¿Qué manera? Cita con las Estrellas, aquí en el relacionamiento, estoy prevenido. Gracias, obligado. Gracias, obligado, porque sabemos que tienes mucho compromiso, sobre todo ahora con esta nueva etapa. Tremenda historia, ¿no? Sí, señor, estoy, bueno, emocionado, de verdad, muy movido, motivado y, nada, estoy en manos de un proyecto magistral que se está respetando, que se va a cuidar y que, bueno, lo tengo que llevar con calma porque hay que entregarle mucha pasión acá en Cita. Nelson Ricardo Balamo Flores es el nombre completo de este guapísimo caraqueño. Está cercano a los 37 años y, para sorpresa de algunos, es técnico superior en electrónica, padre de dos niñas a quienes considera su motor de vida. Cuéntanos, ¿cómo es la relación con tus hijas? ¿Estás pendiente de ellas? No, bueno, eso es un romance. Yo el otro día tenía en el cine con ellas. Sí, de verdad, que dije, ay, mira qué lindo, ¿no? Un domingo en la tarde. Sí, es verdad, él estaba con su esposo y yo estaba con las criobitas y, nada, son un motor, el principal motivo de caminar, son un impulso muy rico y, además, que hay que aprovecharlas ahora, pequeñas, porque después toman su rumbo, hacen su vida y uno las disfruta, claro, desde otro punto de vista, de otra manera, pero ahora, nada, me las tengo que comer y disfrutar y vivir en cada momento que pueda, ¿no? Qué bueno. Ok, Ricardo, yo creo que esta es una pregunta de rigor y que todas las chicas de Venezuela se la hacen, ¿no? Y es, ¿cuántos divorcios tienes, Ricardo? Sí, bueno, he tenido tres divorcios. ¡Ah, tres! Y varias separaciones importantes también. Pero, nada, bueno, es parte de lo que le tocó a Ricardo vivir en mi proceso y, bueno, nada, estoy aprendiendo, creciendo, con cada golpecito me voy puliendo más. Lo que no quiero es pulirme mucho porque, bueno, al final voy a tener 60 años y con quien voy a tener a mi lado, no, no, ya la verdad que, chévere, estoy abriéndome más, abriéndome a esa posibilidad de entregarme profundamente, de amar desde lo más profundo de mi esencia y nada. Yo creo que, bueno, lo otro me tocó hacer circunstancias de vida, pero he aprendido y estoy aprendiendo y lo más importante, estoy abierto. Permítame refrescarle la memoria. Ricardo se casó en el 2004 con la bellísima actriz Marjorie de Sousa y el año se divorciaron. Se le ha ligado románticamente con varias actrices. Ha tenido noviazgos importantes, pero a mí me mata la curiosidad por saber cómo está ahora su corazoncito. Y actualmente, ¿estás solo? ¿Estás compartiendo con alguien? Bueno, actualmente me dijo la doctora, Ricardo, la angustia, la entrega, la pasión, déjalo todo para las escenas estrictamente porque estoy de reposo, porque están cicatrizando todavía la operación, lo que me hicieron. Entonces, nada, tengo que estar muy relajado, muy tranquilito. Entonces, cuando salga de la grabación, tengo que ir a mi casa y quedarlo así, relajado. No puedo pensar en nadie, en novia, en amor. Bueno, no, para eso uno está amando durante todo el día. Yo estoy amando durante todo el día a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, a mis perros, a mis flores. Yo estoy amando mucho, amando. Ya se encontrará y llegará y bueno, y será lo más valioso y lo más importante que pueda estar en mí. Conseguirá y poder emprender ese camino que es tan rico, que conchule, que veo que alguien como tú tiene una compenetración tan bonita con su esposo. Y nada, yo soy un amante de eso. Quiero llegar a eso. Y estoy segura que vas a llegar, pero como el médico te recomendó reposo, mejor te quedas tranquilito y yo me voy a encargar de que todas esas protagonistas, miren, se alejen. Yo voy a estar ahí pendiente. Pero yo creo que ese reposo no te va a durar mucho. Si no me crees, mire esos mensajitos de tus fans. Esos de parte de todas las mujeres venezolanas para ti. Te quiero mucho. Que se mejore rápido, que hay mujeres que te están esperando, que hay mujeres bastante de sobre, hermano. Un beso para ti y cuídate. De todos los fans de Ciudad Bolívar y Guayana. De todo lo que tenga que ver con la entrega, con el amor, todo eso, bienvenido. Y con las mujeres, bienvenido sea. Claro. Bueno, y ahora nada más nosotros como para imaginarnos un poquito, pues para hacer, no sé, pues una terapia. Ajá. Y me mueva cosas bonitas por él. O sea, no importa si es grande, si es bajita, si es rubia, si es morenita, si es ojito verde, si es ojito anaranjado. Bueno, lo que importa es que me mueva, me mueva cosas bonitas allá adentro que están en mí, que, bueno, que la escuela es la excusa. Entonces tengo que conseguir una buena excusa. Y una buena excusa no es solo el estereotipo de belleza que nos han enseñado y que nos han inculcado. Una buena excusa es un ser humano rico, millonario, hermoso que te consiga. Ay, creo que se puso nervioso. Tranquilo, Ricardo. Mejor cuéntanos más de la novela, pues. Yo quisiera, de verdad, ya para terminar esta entrevista, que nos contaras cuáles son tus expectativas con esta novela. ¿Qué te esperas al protagonizar, pues, junto a Noelia Arteaga, junto a Cristina Dignan? ¿Qué expectativas tienes? ¿Estás nervioso? ¿Mañana comienza la grabación? Estoy, estoy, estoy nervioso. El día que no lo esté, de verdad que me voy a retirar de esto. Siempre está esa cosquillita y ese sustico. Pero ha sido rico porque hemos hecho un trabajo de mesa antes, previo al arranque de la novela. Y nos hemos podido compenetrar, conocer, este, bueno, feliz de trabajar con una excelentísima actriz. Y que admiro, y que quiero, y que me parece hermosa, como Noelia Arteaga. Y una chama tan linda y tan entregada como está para su personaje, como lo es Cristina Dignan. De verdad que, nada, otra vez vuelvo a ser un privilegiado porque estoy en una tremenda historia de un maravilloso, de un grande como es el señor José Ignacio Cabruja. Y aquí con la pluma y con toda la delicadeza de Iris Du y su equipo de escritores que están haciendo un trabajo maravilloso. Ah, tú sabes que me pasa algo bien rico en la novela porque estoy súper feliz por el papá que tengo y el hijo que tengo. ¿Quién es? El hijo es una cosa maravillosa, que se llama Gabrielito, que es el de Chico, el de Tuquiti. Y mi papá lo va a hacer un personaje muy hermoso, que es un tipo bien particular, que es Guillermo Ávila. ¿Qué? Guillermo Ávila va a hacer un papá, entonces, imagínate. El ídolo de todas las personas. Que fue mi ídolo, el ídolo de todas, entonces, es mi ídolo, imagínate. Entonces, nada, que estoy feliz que me toque trabajar con él. Tenemos una relación muy linda de personajes, nada, es un tipo muy clásico, muy normal, muy serio, no es de producirse, es un tipo que sale de su casa, se baña, se pasa un peine por la calle y se va para la calle a trabajar. Bueno, entonces, nosotros no vamos a ir a la calle, no a trabajar, sino que vamos a pasar por ahí a ver florecitas. ¿Te parece? Vamos a ver, claro, por supuesto, después de esta conversa, por lo menos un juguito no tenemos que tomar, porque no podemos tomar nada. No, me tienes que enseñar las coquetas, ya ya me voy a ver las flores con Ricardo y ustedes no se mueran de la vida. Me encanta, me encanta.